Japón se despide este martes de la era Heisei con la abdicación del emperador Akihito. Diversos eventos y festejos celebran la cuenta atrás de esta era entre nostalgia y festividad. El emperador Akihito abdicó en una ceremonia celebrada en el Palacio Imperial de Tokio, para dar paso al día siguiente a la proclamación como nuevo emperador de Japón a su hijo Naruhito. El cambio de era en el calendario nipón es un evento poco habitual y para los japoneses va acompañado de una alta carga sentimental, por asociar estos periodos a eventos clave en sus vidas como nacimientos, matrimonios o graduaciones de estudios. El país afronta un momento histórico, ya que se trata de la primera renuncia en vida de un ocupante del trono del cristantemo en dos siglos. El acto donde se formalizó la abdicación de Akihito fue retransmitido en pantallas grandes en diferentes lugares de Tokio, donde a pesar de la lluvia, cientos de personas se congregaron para ver la ceremonia en directo. La abdicación del emperador ha venido acompañada de unas inusuales vacaciones de diez días, junto con multitud de eventos especiales radiofónicos y televisivos, la comercialización de tés y golosinas tradicionales o incluso billetes especiales de tren que conmemoran estas fechas únicas. La mayoría de los japoneses consideran la época Heisei como buena y esperan con gran expectación la nueva era del emperador Naruhito, denominada Regua o Bella Armonía.